Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Soy Darangel y esto es un debate más en el canal. Este se llama héroe o villano y tenemos aquí a Walsh y a Michiru que les voy a dejar para que comenten y... Y bueno, ¿tú qué serías? ¿Héroe o villano? Lo voy a dejar a ellos que él diga lo que le sale del pito y ella lo que le sale del potorro. Chao. Villano mola. Definitivamente. Mira, mi opinión. El héroe se dedica a salvar el mundo, pero en verdad su vida es aburrida. El villano disfruta con lo que hace. Sí, porque se les ve felices a los villanos, corriéndose. A mí me gustaría ser uno, ¿verdad? En plan Joker, tío. En plan ahí macabro. Es que mola. Tiene que ser retorcido, retorcido. Exactamente. Como el que hace el de Batman, que lo protagoniza Jim Carrey. ¿Sí? ¿El del doer? Es... Es de interrogación ese. Es moda, tío. Tener un poco de esa personalidad y la actitud de Joker. El típico loco, loco malo. El loco malo. El loco malo. Y no morir nunca. Y tener una piba ahí, mi novia mismo, me cuadra. Joker tenía pibas, muy amabas. Esa le gusta mucho a mi pareja. No me acuerdo. Y tú que has visto el vídeo ahora mismo estás diciendo esta, esta, esta. Pero como te escucho, bueno. Qué bueno. Pero sí sería la mala, ¿eh? ¿Tú también? Sí, es que ser bueno es muy aburrido. Muy aburrido. Es siempre esa responsabilidad de salvar al mundo, hacer el bien. O sea, no. No, porque eres el malo. Haces lo que quieres, cuando quieres, como quieres. Tienes todo el poder que quieres. Además, la mala llorba nunca muere. Ay, gatao. Siempre vuelve. Da igual cuántas partes. El malo siempre vuelve. Lo ves medio muerto, no pasa nada. Para arriba. El bueno no. El bueno lo putea mucho. Sí, chicos. Yo también haría de mala. Por algo lo de Dark Angel. El típico malo que conquista el mundo. Se lo quiere cargar. Dicen que los villanos siempre hacen maldades, ¿no? Y después, lo bueno que tienen los malos. Mi actitud sería, cuando llega el momento a las batallas, ahí, que se ve el bueno y el malo. El malo siempre es el bueno. El bueno siempre con sus boomeras y sus mariconadas. Y ese es el típico que mete cayudones. Porque me gustaría tener el poder, aparte de ser macabro, el poder este que... Aparte de la risa de... Esa risa que pone nervioso. Jugar con el bueno. Tú imagínate. Trampas. Muchas trampas psicológicas de todo. Tipo Shaw. Shaw. Ponte situación. Le dijeron al bueno que tengo secuestrada... A su familia entera. Vale. Lo típico. Te iba a decir al presidente de la ciudad. Que es lo típico de las películas. Vamos a ser presidente, ¿vale? Venga. Y lo tengo en una mansión abandonada. Claro, el vato yula ahí, entra a la mansión con su aparato. Esos que usan ellos. Y cuando se va acercando y ve al presidente ahí amarrado, empieza a escuchar de... Y claro, como yo tengo el poder de ese que aparece y desaparece, me pongo así de repente a parco tal vez. Y me río. ¿Qué pasa? ¿Quieres jugar un poco? Molable, tío. Y las típicas trampas también. De que piensas que es el presidente y cuando se acerque no es el presidente y lo tienes en otro sitio y lo atrapas. Bombida, tío. Y juegas con la trapa. Empiezas a jugar con ese cosquillo en los pies. Lo medio torturas. Lo medio torturas totalmente. Totalmente. Sois muy malos, eh, chicos. Somos retorcidos. Yo soy retorcida, al menos. Tenéis mucha imaginación. Creo que el siguiente debate va a gustar muchísimo. ¿Por qué hay que vamos a ser siguientes? A ver. Porque tengo una gran idea. Uy, mira, me dan tus ideas. ¿Cómo estás? ¿Dus ideas? ¿Dan miedo? Un poquito, eh. ¿Por qué no soy buena? Soy villana. Sería muy aburrido. Nos unimos los tres de villanos. Si tuvieseis que elegir, si tuvierais que elegir uno de los villanos, ya sea de cómic, ¿vale? Porque normalmente son de los cómic, ¿cuál seríais? Pensadlo. Tenéis el tiempo para pensarlo. Puede ser el malo de Spider-Man. Bueno, Spider-Man. Me cuadra donde verde. ¿Quién? El don de verde. Me encanta. El don de verde. Mola. Es que tiene unas naves muy guapas para los pies, eh. Esas naves. No, le quitaría una nave. Solo. Uy. Yo sería Magneto de XM. ¿Magneto? Yo molaría un traje. Mole. Sí. Definitivamente. Aunque yo si fuera como el duende verde, me cambiaría el color del traje. Me lo pondría a lo mejor rojo. Y no me llamaría el duende verde. Que eso es otra. ¿Cómo te llamarías tú como héroe? ¿Cómo te llamarías? ¿Qué poderes tendríais? Yo me llamaría Macabro. Me encantaron. Macabro. Y tendrías con la risa mía, con la risa así, te puedo poner nervioso. Puedo ponerte nervioso. Y aparecer y desaparecer. Con eso me conformo. Porque para qué quieres. Pues total. Y tú, mi chido, ¿qué poderes tendrías? ¿Qué poderes? Sí. Psiquiátrico. Yo de esto es por la mente todo. Poder meterme en tu mente y manipularla. Hacerte ver las cosas que no son. Eso estaría muy chulo, ¿eh? Como el espantapájaro, ¿no? Más o menos. Sí. Yo volaría. Y pararía el tiempo. Sería como Jinger. Sería bastante mal. El poder de la mente. Totalmente. Telequinesis. Teletransporte. Pues fijaos que yo no podría elegir a una persona mala. Quizás Joker. Un estilo Joker. ¿Pero el Joker? ¿Por qué? Porque se la pasa descojonada todo el tiempo. Y creando máquinas nuevas. Sería divertido. Sí, tío. ¿Y si fuera al contrario? ¿Y si fueras un héroe y no te quedara otra? No, no. Siempre te quedas de otra, ¿no? Imagínate que no. Yo sería tío. Entonces sería tipo Lobe, ¿no? Ufff. Me encanta. ¿Cuál huele a mí? Yo me encantaría entonces ser como el Hombre de Hielo. Yo sería Jean Grey. Me acabo de dar cuenta que me gusta mucho Kirchner. ¿Por qué será que quiere ser esa chavala? ¿Por qué será? Yo no sé ni qué. Fénix. Una que es pelirroja. Vale. Tiene poderes. Se carga así, que hace así. Lo sé por mi pareja. Y a mis pies todo. La que utilizo yo para jugar. Además voy contra Cancún. Aparece en Dice Universe, ¿no? Sí. Vale. Vale, vale, vale. ¿Te imaginas una mezcla entre Tormenta y Jean Grey? Sería la leche. Y pícara. Y pícara. Pua, ya está. ¡Guau! Ya está. Ay, pero pícara... Lo que tenía pícara era el poder de sanar. Y te absorbe el poder. Yo te toco y te absorbo tus poderes y los tengo yo. Mola, pero para eso necesitas tu tiempo. No, era con tocar simplemente. No, necesitas tu tiempo. Tienes que debilitarlo. Porque, por ejemplo, si yo soy... Si yo te estoy diciendo que yo tengo el poder de desaparecer y desaparecer, ¿a ti no te dan tiempo de tocar? Hombre, pero si te agarro, sí. Pero si desaparezco, ¿no? No, no, pues pienso yo. Pero si desapareces y yo te estoy tocando, ¿yo desaparecería contigo? Hombre, lo guapo sería tener un poder que pudiese ser utilizado en cualquier momento y fuera de forma rápida. Tipo como volar o electricidad, fuego. Si tengo dos, imagínate. Porque Tormenta, por ejemplo, se tomaba su tiempo. Sí. ¿Tú lo piensas? Pero Jean Grey, por ejemplo, no. Se metía en tu mente y automáticamente hacías lo que ella quería. Si yo tengo ese poder, hago que tú no desaparezcas, te toco y cojo tu poder. Mola. Si ya apuntas eso, siendo villano. Aunque te doy una cosa, yo no sería villano en el sentido de querer destruir el mundo, pero sería, a lo mejor, a la hora de, salvaría el mundo, pero no como en plan Superman de desarrollo, sino que haría nuestra besura. Yo sí lo destruiría, sería la tria guerrilla, conquistar el mundo y gobernarlo a mi merced. ¡Hostia! ¡Hostia! Sería villana, villana, pero... Entonces tú y yo tendríamos problemas. ¿Tú acabarías siendo héroe? No. No, y haríamos un acuerdo. La mitad del mundo para ti, la mitad del mundo, tipo Risk. ¿Alguien conquista qué? Venga. Es que, ves que... Pero yo sí sería... Piensa en los niños. Somos malos, vale. Pero tal. Me da igual, yo si fuera villana y tuviera el poder... No pensaría ni en los niños. Ya, vamos a dejar... Si soy mala, soy mala. Vamos, chicos, yo pensaba que quería mucho a Michiro, pero creo que ya estoy dejando de creerla. O sea, no puede dejar a los niños. Yo no he dicho que les hiciera daño, que conste. No he dicho eso, ¿eh? He dicho que gobernaría y que todos seguirían mis normas. Pero no se está hablando... A saber qué normas. Pero no se está hablando de que seas mala porque cambia de repente. Tú eres como eres ahora, pero tú decides ser villana. Tú no eres una perra. Como para querer destruir el mundo. A ver, que no le voy a poner bombas por todos lados y a reventarlo todo en llamas. Yo no he dicho eso. Explícate, Michiro. Explícate que queremos saber qué es lo que estás intentando decir. Dice que no quiere poner bombas, pero quiere destruir el mundo. Ella quiere ser la presidenta. Usaría... Sería la que tendría la... La esto... La llave de la ciudad, por decirlo de alguna manera. Mierda, no me sale. Esa ya la dimensión. Cuando pasa algo y te tomas la justicia. Me tomaría la justicia por mi mano. En ese sentido. Todas las injusticias me las cobraría. No sería de... Tú cometes un crimen y te tiras seis años esperando. No, te hago pagar el crimen totalmente. ¿De la misma manera o algo que ha sido? De la misma manera. Perfecto. Que lo sufras. En eso sí estoy... Sería la villana de ese estilo de... A ver, que estamos hablando de... Ah, pero eso no sería villana, porque entonces el pueblo estaría de acuerdo contigo. Dependiendo de qué cosas, pero... Y el pueblo nunca está de acuerdo con los villanos. Porque también lo gobernaría a mi manera. O sea, que no le guste... El villano siempre va a destruir. Yo no la destruyo. No, es una villana buena. No, no. Es un intermedio, chicos. Dejad vuestros comentarios. No, porque te digo, yo sería un villano en el sentido de... De hacer mis travesuras, pero no destruir el mundo. Yo, por ejemplo, no voy a matar a los niños, pero... Coño, yo tampoco. Yo haría muchísimas travesuras. Travesuras sí, en el sentido de... Tú vas a ir a un macro al dinero. Sí, porque eres invisible. Pero después devolverlo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. De hacer una travesura. Pero ya está. Yo pararía el tiempo y a más de uno le metería todo en la nariz. A otro le bajaría los pantalones y cosas así. Eso sí, Dios. Y luego volvería otra vez a poner el tiempo en marcha. Y pasar esa envergüenza. O por ejemplo... O por ejemplo, o por ejemplo, ¿no? Ya que soy villana. Tú imagínate, veo una parejita súper enamorada, ¿no? Paro el tiempo, a él le meto el dedo en la nariz, a ella le bajo los pantalones y luego vuelvo a ponerle el tiempo. No hay imagen. Se acabó el amor entre yo y yo. Sería un poquito amarilla. Sí, travesura. Travesura. Malas, 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 no. Villana es... Cuando hablamos en ese sentido, o sea, travesura. Sí. Me encanta. Pues yo con mi pareja sí quería travesura, teniendo en cuenta que puedo aparecer y desaparecer. Joder. Mira, mira todas las ventajas que tengo yo, porque aparezco y desaparezco. ¿Qué vamos a discutir? Si te he visto no me acuerdo. Nunca mejor dicho. Es que a lo mejor... No sé. Pasa la coña. Mi pareja a lo mejor, como cuando ella y yo nos podemos jugar y dice... Ah, pues ahora déjame en paz y se va para allá. Hago... Aparezco y le aparezco de repente así delante y le hago... Muuuuy. Me voy a considerar eso así mola. Sí, eso sí mola. Bueno chicos, ¿tenéis algo más que decir? ¿Algo más que compartir? Que está fresquita. No digas nombres, ¿eh? No digas lo que... Como que no, si se nota que es fresa. O agua. Yo, pues que podría. No, pero en verdad tú y yo seríamos enemigos. Sí. Sí, porque tú, ella y yo, no. Seríamos a ella con las travesuras de ellos juntos. Y justo a lo mejor yo voy a hacer una travesura y concuerdo con ella por casualidad. Y me dice, coño, ¿tú por aquí? ¿Qué estás haciendo? Pues yo estoy haciendo esto. Es más que travesuras, yo iría un poquito más a lo bestia, a lo cruel. Sí, tú serías más a lo bestia. Yo sería más radical, yo no sería jugando. A por ella. Sí. A tope. Porque te recuerdo... Todos contra Michi. Te recuerdo que ya solo puedes leer la mente, pero si te lo pongo a otras cañas. Yo leo la mente y manipulo tu mente, tú haces lo que yo quiera. Pues ten cuidado que no vas a hacer hacer... Que se supone que somos colegas. Bueno chicos, espero que os haya gustado este debate. Espero que lo hayáis pasado bien. Que os haya venido ideas a la cabeza. Supongo que a más de uno de vosotros os ha venido a la cabeza ese momento de... Y si tuviese poderes, ¿cuál tendría? ¿Sería héroe o villano? Pues, esperamos vuestros comentarios. Like si queréis, si os ha gustado. Porque creo que es algo que todos hemos pensado alguna vez. Y... Y nada. Muchísimas gracias Michi, Wos. De nada. Y nos vemos en el siguiente debate. Aquí estaremos. Un beso y hasta la próxima. Caramba, que duele. Duele. Otro debate. Cuando te das lo mejor con los dedos del pie en la esquina de la mesa. Esa. O con la... O con la canilla en la esquina de la cama. Ay. 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 Ay puta. Ay. Ay. Nada de chico se me ha dado la pierna. Ay. Ay. Noendo para perse. Ay. 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 Gracias por ver el video